Ooooooooye, vámonos al evento de los premios de las nominaciones de TikTok Awards Ya voy bien pinche perro tarde, yo aquí grabando videos Vámonos en el suzuquiero Vamos a tener que exprimir el suzuquiero porque vamos bien perro tarde De reversa mami, de reversa De reversa mami, de reversa Agachadito, agachadito Y ahí, y ahí vamos rumbo al defectuoso Súbanse a la banqueta por los choninos caneleados de la monja Luego por eso los mandan a conocer a San Pedro Ah caray, que es esa moronguez de camión Ya le pise al suzuquiero para acercarme Parecía el camión de Buscando Nemo, el Nemo Bus Estaba bien chingona la pintura de la Netflix Y pues ya valimos Pepino Me preguntaban mucho en la semana y en las narraciones, en los streams Durante los partidos de estas semanitas Que porque ya no aparecía en los nominados Y es que de los 10 nominados por categoría Eliminaron a 5 Eliminaron a 5 de cada categoría Y avanzaron los 5 más votados Entonces ya está eliminado Mi chiquistriquis Mi fábrica de gamborimbos Ya está eliminada de la terna de los nominados Pero de todos modos Nos invitaron absolutamente a todos Pero de verdad muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que Votaron un chingamadral de veces que me dijeron ahí Que se cansaron el de dulce de carne De tantas veces que le hicieron la picación ¡Quítate! De verdad se agradece muchísimo el apoyo y el cariño Para mí eso es mucho más valioso Que haber ganado cualquier cosa Con tener su apoyo Para mí eso es mucho más importante Y bonito La Netflix Y miren les presumo un poquito La Toluca México Pero donde pasa mi Anastasio Casi todas las semanas ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Qué hermoso la de Honduras! ¡Cuánto verde! Un tren por ahí Que no han terminado En 86 años Y hasta renació la morra del Titanic Y todavía no lo terminan Y ahí abro DRS Con el suzuquero Le piso patrulla Rebase por izquierda También quítasela Volvo Allá la fruta La verdura Paso 8 La berenjena Y hace ahí la cerración Una camioneta ¡Sí! ¡Pásale wey! ¡Pásale! ¡No hay Pedro compadre! 45 minutitos Con todo Y el perro trafical Ahora la puerta Dos de Televisa ¿Dónde moronga será? ¿Sabrá La sacrosanta monja? ¿Da chance perro? Hijo de tu Cuando les digo que Checo Pérez avienta El laminazo Como camioneros O taxistas De la Ciudad de México Es que miren Aquí en la Ciudad de México No sabes ni para dónde Chingados hacerte Te duermes tantito Y te hacen La embarración Te apachurran Mira este wey Poli La puerta 2 Y ahí ya iba llegando Con mi dueña del Cine Esquinas A la gala Los premios de TikTok Awards 2022 Todos ahí presumiendo Sus vestidos de Wish De Shin Sus mejores trapos Ahí con los colores Chingame la pupila Mírame huevo Qué elegancia La de Francia La verdad Los de TikTok Se rifaron Súper bien producido Bastante chingón Les quedó Toda la producción Del evento Ahí sentí que iba llegando Como a las cariñosas Tipos guardianes De la galaxia Ay hola bebé Como has estado Si como les decía Sentía que iba llegando Unas cariñosas Tipos Star Wars Pero la Netflix Es que si le echaron Bastante ganas Los de TikTok Estaba bastante bonito Bastante organizado Ahí estaba el balón De la categoría De TikTok Deportes Donde valí soberano 3 kilos De pepino Ahí casi se me va La fruta El celular Casi se me cae Ahí tomándome Una buena selfie Mira nomás Qué pelambre Qué melena A su máquina Ese vestido No te lo encuentras Ni en Wish Como le hacía Para caminar Un mal paso Y te andas dando En toda la Mouser Y díganme Si fui solamente yo O se parece Al papá de Tony Stark Bueno no al papá Pero podría pasar Sin Pedro Margarito Como el papá De Tony Stark El Tony Stark Mexicano Ya ni le dije nada ¿Qué es eso? Trae una cucaracha Ahí en el sombrero Alguien que le den Suplamocos Por el amor de la monja Y ahí les grabé Un poquito del escenario Y donde estábamos sentados Todos los Anastasios De todos los nominados Allá a mi lado Estaba el buen Nacho De Argentina Que se llevó La categoría De TikTok Deportes Me dio bastante gusto La Netflix También llevaron Al buen Mau El Asesino Llevaron a los de Rebelde Ahí para que cantaran ¡Sálvame! Ya vamos saliendo De los premios Se alargó el asunto Son casi Las 2 de la mañana Todavía tengo que regresar A mi ciudad A Toluca A Metepeyork Y mañana tengo que estar En el aeropuerto A las 8 de las Mañanas No voy a dormir Tengo que llegar a grabar Unas cosillas Traigo unos ojos Estuvieron a gusto Los premios De mi categoría Ganó Un argentino Que es muy buen pedo Me cae muy bien Se llama Nacho Ojalá que les haya gustado El video De lo poco o mucho Que les pude haber grabado Había mucha música De fondo Pero bueno Les mando un becerro En el siempre sucio Los quiero un chingamadral De verdad Gracias a todos Los que estuvieron Votando por mi En las nominaciones De los premios De TikTok Creo que La nominación Es algo mucho más importante Y algo muy chingón Significa que están Reconociendo tu trabajo Y tener el apoyo De ustedes Es bastante Bastante bonito Pero bueno Les mando un becerro En el Anastasio Y nos vemos En el próximo video ¡Córtale!